Buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, saludos a todas las personitas nuevas que se van suscribiendo a este canal, su casa, aquí les voy a traer otra especial, miren, aquí en Safeway para los que no saben en su aplicación de Safeway están las sodas límite de 4 que pueden agarrar a 47 centavos, son de las grandes de 2 litros, yo vengo por otras sodas que ahorita les voy a estar enseñando, les voy a estar dejando un cupón aquí para que ustedes miren de qué cupón estoy hablando, eso lo mandan en la aplicación de Safeway, si ustedes no tienen esa aplicación, ustedes lo pueden bajar, bajen esa aplicación y cada miércoles nos ponen cupones nuevos, yo el que tengo es en las 5 de descuento en la compra de 5, o yo puedo agarrar algo que me cueste 5 dólares y automáticamente me queda gratis, ok, pero yo me creo que me voy a estar llevando las sodas, ahorita voy a mirar que más, que me conviene llevarme más, ok, miren como este paquetote del Viva también, está a 12.99 y dice que si gastas 25 en productos de estos hay más cosas, te descuentan 5 instantáneamente, ok, estos también quedarían bien, estos de acá de arriba están a 7.99, 7.99, que si yo me llevara este paquete, yo nomás pagara 2.99 por este paquetote de servilletas, ok, chequen sus aplicaciones, otro producto que pueden aprovechar con ese cupón, estos los tienen rebajados, la caja de 6 barras del colegio, por 5.99 con ese cupón, ustedes nomás pagaría 99 centavos, ok, ahí está, otra oferta también que pueden hacer con ese cuponcito, ok, miren, estos son los que yo me voy a estar llevando, que los tienen a 5 por 10, estos de aquí, de coca, este, me voy a llevar 5, y yo nomás voy a pagar 5 dólares contactes con ese cupón, ok, y miren, aquí están las otras que mandan este cupón a su aplicación, y les quedan a 47 centavos, también estas de 2 litros de Fanta, ok, esas también están calificando, también me las voy a estar llevando, miren, ahí está lo que yo voy a pagar, todo lo que se desvanece, déjenme, ahí está, eso es lo que yo voy a pagar, son 5 de estos de 6 de soda, son 5 cases, y ahí está todo lo que se me descontó, miren, ahí están, todo, ahí está el cupón de 5 dólares que les digo, miren, me cobraron, este, 83 centavos de taxis, yo nomás pagué 5.83, por esos 5, ok, si ustedes no tienen la aplicación de Safeway, les recomiendo que la bajen, y chequen a ver si ustedes tienen sus cupones, es el cupón que ustedes miraron, se lo voy a estar dejando otra vez, ok, porque miren todo lo que se pueden ahorrar, esas sodas les están saliendo a dólar, ok, a dólar, a dólar, para que aprovechen, ok, ya viene Thanksgiving, vienen los días festivos, hay que aprovechar a surtirnos de soditas.